Sean was a real dick at that time. Look, I was such a prick. What were your thoughts about that? My thoughts at the time was, well, this is good for television. Muy buenas, fanáticos del wrestling. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos dándole cobertura al documental de Beast Bang Man. Hoy toca el tercer capítulo y, bueno, en la caja de comentarios he visto a algunos quejándose de la duración de estos vídeos. Yo, en parte, lo puedo llegar a entender, ya que cada capítulo dura 50 minutos y los resúmenes han durado aproximadamente 30 minutos. Trataré de ser más conciso y más directo al grano, pero es que a veces es inevitable, ya que me gusta ser muy detallista y mencionar las opiniones de cada uno de los entrevistados en dicho documental. De Dave Meltzer, de Beast Bang Man, de Tony Atlas, Hulk Hogan, Cody Rhodes, Undertaker, Triple H, de todos los involucrados en este documental. Así que a veces es inevitable que el vídeo se alargue, como os digo. Trataré de ser conciso, pero es que a veces es imposible que el vídeo nos alargue si soy tan detallista como suelo ser en mis vídeos. Sin más dilación, comencemos. El capítulo 3 empieza con la tan ansiada declaración de Hulk Hogan. El gobierno federal le incitó a declarar en contra de Vince McMahon. Hulk Hogan en ese entonces pertenecía a WCW y él no tenía nada que perder, pero aún así apreció su amistad con Vince en el pasado y no declaró en contra del mandamás. El gobierno federal pidió por sorpresa la declaración de Hulk Hogan y fue básicamente lo que libró a Mr. McMahon de la cárcel, ya que tiempo después salió el veredicto y declararon a Vince McMahon como no culpable. Vince no iba a la cárcel y podía seguir adelante con sus proyectos, con su compañía y con su vida personal. Linda, Stephanie y Shane se sintieron muy aliviados ya que el patriarca se libraba de la cárcel, pero aún así los luchadores profesionales seguían tomando esteroides. Dave Meltzer dice que Vince se vendía como el vuelo de la película. A pesar de que Vince se librara de la cárcel, el escándalo de los esteroides afectó negativamente a la compañía, ya que la asistencia a los eventos cayó en picado. No era como cuando Hulk Hogan estaba en lo alto y Vince estaba desesperado con buscar una nueva cara para la WWF, similar a Hulk Hogan. Entonces dio con Lex Luger, que según Vince no estaba mal, pero ni siquiera se acercaba a lo que era el Hulkster. La WWF puso toda la maquinaria para promocionar a Lex Luger como la próxima cara de la compañía, pero no terminó funcionando ya que no tenía el carisma suficiente. Fue un total fracaso y tiempo después dieron con el clavo, que era Brett de Hitman Hart, un hombre que representaba valores, un tío humilde y trabajador que no estaba metido en polémica. Así es como comenzó la New Generation Era, contando también con Razor Ramon, Kevin Nash y Shawn Michaels. Y un nuevo estilo había comenzado, centrándose en luchadores con más atletismo y mejor técnica en el ring, en vez de tanto músculo e historias baratas con patriotismo de por medio. Undertaker comenta que muchos luchadores están dispuestos a llenar el vacío que dejó Hulk Hogan. Y Brett Hart dice que él se sentía orgulloso de abanderar la New Generation Era, ya que él no solía estar con menores en hoteles ni tampoco con un kilo de cocaína en la mochila. Realmente representaba buenos valores. Vince dice que Brett venía de una familia de buenos luchadores, que era una familia muy interesante y que él además tenía una amistad cercana con el patriarca de la familia, Stuhart. Sin embargo, al mismo tiempo lidiaban con otros problemas, ya que Ted Turner, el cabecilla de WWW, quería competir con la WWWF. Ficharon a Randy Savage y Ted le dijo a Eri Bichov a ver cómo pueden competir con la WWWF. Este último le dijo que su programa se emitía los sábados por la noche y Ted le respondió con que lo emitirían los lunes por la noche para competir con Monday Night Raw. A Eri Bichov le sorprendió esta movida y en el episodio inaugural de Nitro quería crear sorpresas. Entonces contrataron a Alex Luger. La demanda más dice que antes esperaban el trato con un apretón de manos, lo que ya no funcionaba así debido a la enorme fortuna de Ted Turner, donde ofrecía contratos muy lucrativos. Eri Bichov dice que marcó la diferencia e hicieron cosas distintas a la WWWF para destacar en la industria. Si Raw era grabado, Nitro era en directo. WWW comenzó a superar las expectativas y le declaró la guerra a la WWWF. Además, el hecho de que Raw fuera grabado les dio ventaja. Eri Bichov no paraba de putear a la WWWF y quería provocar la reacción de Beast McMahon, pero este último no reaccionaba. Él estaba lo suyo centrado en su compañía, pero explotó cuando vio como Alundra Blaze, la campeona WWWF, tiró el cinturón a la basura durante un programa de Nitro. Vince quedó alucinando y al final terminó respondiendo a WWWF con varios sketches imitando a Ted Turner, Randy Savage, Hulk Hogan y compañía. Eri Bichov afirma que Ted Turner se echó a carcajadas, pero esos segmentos terminan pasándole una mala jugada a Beast McMahon, ya que Akai Koplovich, la fundadora de USA Network, canal que emitía Raw en ese entonces, le pareció de muy mal gusto. Y le dijo a Vince que por favor dejara de producir dichos segmentos metiéndose con Ted Turner, ya que ella en la vida real se amiene con el billonario. WWW seguía fichando estrellas de WWWF y los siguientes en la lista eran Razor Ramon y Diesel. Ellos dos en realidad no querían marcharse, pero le dijeron a Vince que en WWW le ofrecían un mejor contrato con más dinero y menos días de trabajo, que era una oferta irrechazable. Y antes de que se marcharan se dio el infame curtain call. En un house show en el Madison Square Garden, son Michaels, Triple H, Razor Ramon y Diesel se terminaron abrazando. Rompieron la cuarta pared, ya que unos eran Faces y otros eran Gil. Para muchos de la vieja escuela eso fue una bofetada en la industria del wrestling, tanto Undertaker como Bret Hart en el documental. Dicen que les pareció fatal la actitud de estos cuatro luchadores, ya que rompieron el KFB. Literalmente Bret Hart dice, mataron el wrestling. Vince afirma que cuando el show se terminó había un montón de luchadores cabreados por su actitud, ya que destruyeron el KFB. Undertaker dice que durante muchos años él trabajó partiendo bajo la premisa de que la lucha libre no estaba guionizada. Él decía que en su época siempre vestía de negro y protegía el KFB fuera de cámaras para que el público se creyera los personajes y las rivalidades. Yo personalmente le he tenido un respeto muy grande al enterrador por haber estado durante muchísimos, pero muchísimos años protegiendo el KFB del modo en el que hizo. Apenas acudiendo a entrevistas, vistiendo siempre de negro y protegiendo lo más preciado del wrestling que era el KFB. Pese a ello lo ocurrido tuvo consecuencias, ya que a Vince le pareció fatal, entonces Scott Hall y Kevin Ash se marcharon a WCW. Shawn Michael era el campeón de la WWF. El único en ser castigado era Triple H, el hombre más desfavorecido. En aquel año iba a ganar el King of the Ring, pero debido a dicho incidente no lo terminó ganando. Por su parte, Scott Hall y Kevin Ash llegaron a WCW y Eri Bichov tuvo la magnífica idea de presentarlos como los outsiders, para así hacer creer al público a ver si realmente eran unos invasores que representaban a WCWF. Literalmente Eri Bichov dice que funcionó tan bien que Vince McMahon los terminó demandando. Sí, los demandó porque violaba la propiedad intelectual al presentar a Scott Hall como Razor Ramon y a Kevin Ash como Diesel. Esos nombres pertenecían a la WWF y Vince los terminó demandando. Vince sentía que WCW robó a sus luchadores, pero Eri Bichov lo trata de hipócrita, ya que es lo que literalmente hizo Vince McMahon en la era territorial del wrestling. Robó a Hulk Hogan, a André el Gigante, Ricky Steamboat, Bret Hart y una infinidad de luchadores de la American Wrestling Association, de Stampede Wrestling y de muchas otras promociones. Eric textualmente dice, Vince fue a otros territorios y les ofreció mejores contratos a los luchadores. Justo ahí en el documental ponen a Vince McMahon contra la espada y la pared, tachándolo de hipócrita, de doble rasero, ya que Vince en ese entonces se quejó de las prácticas de Ted Turner, pero él hizo exactamente lo mismo años atrás. Vince dice que qué bueno que no es así, ya que la filosofía de Ted Turner era diferente, que ellos querían dañarlos, mientras que Vince simplemente quería competir con la competencia. Realmente no da un argumento válido para justificar su postura y es que Eri Bichov le dio de probar de su propia medicina, robándole sus luchadores con contratos más lucrativos. Bruce Prichard dice que cuando Scott Hall y Kevin Nash se marcharon a WCW fue un punto de inflexión, pero que si realmente lo analizas, el verdadero punto de inflexión fue Pasa de Bich del año 96, ya que los Outsiders hablaron sobre un tercer compañero. Todo el mundo estaba preguntándose a ver quién era ese tercer compañero y de repente Hulk Hogan apareció. Para muchos es considerado el mayor cambio arrudo en la historia del wrestling. Gracias a ello fundaron la New World Order, el stable más importante en la historia del wrestling. El público empezó a tirar basura al cuadrilátero, incluso un fanático se subió al ring y Scott Hall y Kevin Nash tuvieron que encargarse de la situación. Eri Bichov dice que fue el momento más extraordinario de su paso como creativo y que para Vince fue una bofetada en la cara. Aún así señalan la oportunidad que perdió Vince ya que él siempre vio a Hulk Hogan como el bueno y si lo convertía en villano le hubiera dado un giro de 180 grados a su carrera. Hogan dice que muchos fans se olvidan de que yo era el malo cuando llegué a la WWEWF así que yo sabía algo del tema y así me metí en el papel de un villano de película. El público empezó a buchearlo y la New World Order comenzó a apoderarse de WWEWF ya que eran más importantes que la misma marca. Gracias a ello lograron más y más fanáticos, presentaron un producto muy cool y empezaron a destrozar a WWEWF en los ratings ya que durante 83 semanas consecutivas lo vencieron en los números de audiencia. Eri Bichov dice que fue su mayor éxito como creativo de una compañía el hecho de patearle el trasero a la WWEWF durante un año y medio consecutivo. En ese entonces Vince McMahon solamente estaba centrado en Ted Turner ya que era el propietario de WWEWF y le preguntan a ver cuándo oye hablar por primera vez de Eric Bichov. Vince dice que no lo sabía porque no fue consciente en ese entonces pero que años antes Eric Bichov se ha presentado a un casting de WWEWF para ser presentador. Eric lo hizo tan mal que al final no lo contrataron, fijaros lo nervioso que estaba. Y le preguntan a Vince a ver si se arrepiente de no haberlo contratado. Vince dice que no ya que según él no se arrepiente de absolutamente nada que haya hecho en la vida. Vince dice que Eric fue con todo a por él pero que en realidad todo era un invento de WWEWF. Que les robaban los luchadores. Al ver como no paraban de robar sus luchadores Vince no podía perder a la cara de su compañía. Entonces fue a la casa de Bret Hart y le ofreció un contrato de 20 años. Sin embargo poco tiempo después lo vio como una mala decisión. El Hitman aprovechó para negociar un mejor contrato con WWEW y así mismo fue. Pero el problema es que en ese entonces era el campeón máximo de la World Wrestling Federation. Vince quería llegar a un acuerdo con Bret Hart ya que él no quería que apareciera con el campeonato máximo de su compañía en la empresa de Ted Turner. Bret Hart en el documental dice que Shawn Michaels en ese entonces era un auténtico gilipollas. Y que la rivalidad entre ellos dos era auténtica ya que en la vida real se llevaban fatal. Lo que de verdad le molestó a Bret es cuando Shawn en las promos se salía del guión y empezaba a meterse con él. Lo que más le molestó fue cuando Shawn insinuó que él se había tirado a Sunny cuando en la vida real estaba casado. Afirmando que se pasó de la raya ya que terminó metiéndose con su familia y con su vida personal. Mientras tanto Vince dice que a él le chupaba un huevo la tensión en la vida real entre Bret Hart y Shawn Michaels. Ya que él lo veía como una gran oportunidad de negocio para hacer más dinero. Todo ello dio lugar a Survivor Series del año 1997 en Montreal, Canadá. Vince insistió a Bret con que perdiera ante Shawn pero Bret no quería perder ante Shawn y menos aún en su país natal. Por su parte el chico rompecorazones dice que conoció a Vince cuando él tenía 23 años. Vince siempre lo trató bien y que él a cambio le ofreció su lealtad. Aún así dice que él le debía una por todo lo que Vince le había entregado. Y el favor que le debía hacer al mandamás era la traición de Montreal. Recuerdan cómo Vince llamó a Triple H y Shawn Michaels para comentarles el plan. Cómo iban a traicionar a Bret Hart en su país natal. Y es que recuerdan cómo fue el Original Screwjob. La traición original que ocurrió antes de la traición de Montreal. Que fue precisamente entre Wendy Richter y el Fabulus Mula. Vince dice que en ese entonces Wendy no quería perder el campeonato femenino. Y que él se encargó de que el título cambiara de manos. Ordenando al árbitro con hacer la cuenta de tres a pesar de que Wendy tuviera el hombro levantado. Wendy dice que se sintió totalmente traicionada y humillada. Para la traición de Montreal, Vince McMahon ya tenía experiencia con este tipo de situaciones. El combate se disputó y Bret recuerda que Shawn aplicó mal el francotirador. Él mismo lo corrigió cambiando de posición. Que justo seguido escuchó a Vince gritando al de la campana que lo mandara a sonar. Que él se quedó alucinando, que sonó la campana y ahí lo habían traicionado. Bruce Pritchard dice que él estaba en los bastidores y que se quedó alucinando cuando sonó la campana. A Bret Hart no le hizo gracia alguna lo ocurrido, le escupió en la cara a Vince McMahon, destruyó la mesa de comentaristas y con las manos hizo la señal de WCW. Recuerda como en un momento tan tenso su hermanito Owen se acercó donde él lo calmó. Dice que durante 14 años cada noche lo dio todo por Vince McMahon, que sangró por él, que se comió los tensores a 100 kilómetros por hora. Y que nunca faltó a un solo show, que lo dio todo por él para que al final lo termina traicionando en Montreal. Por ello el Hitman se sintió fatal, se dirigió a los bastidores, le preguntó a Shawn Michaels a ver si sabía algo del plan. Pero el chico rompe corazones, le terminó mintiendo asegurando que él no sabía absolutamente nada. Triple H más de lo mismo. Y aquí es donde detallan cómo fue la pelea real entre Bret Hart y Vince McMahon. El mandamás dice que fue al vestuario y que el Hitman fue directo a por él. Que parecía un combate de wrestling ya que comenzaron a forcejearse y varios luchadores los terminaron separando. Bret dio la única oportunidad de pegarle un puñetazo y le metió una uppercut. Bix McMahon terminó con el ojo morado y él mismo dice que sufrió una conmoción cerebral que realmente fue un tremendo ostión y que vio estrellas por todas partes. Por su parte Undertaker dice que fue una lástima tanto por Bret como por Vince, pero que se hizo lo mejor para los negocios. Le preguntan a Vince a ver si se arrepiente de la traición de Montreal y otra vez más dice que él no se arrepiente de absolutamente nada que haya hecho en la vida. Aquí es donde las cosas se ponen serias ya que la traición de Montreal da pie a una nueva era en el wrestling profesional. La era de la actitud. ¡Y pum! Ahí termina el tercer capítulo. Un final muy intrigante ya que en el cuarto hablan de la era de la actitud y también se centran en la muerte de Owen Hart. Donde Vince McMahon da unas declaraciones horrorosas que bueno, eso ya lo comentaremos en el vídeo de mañana. Espero que os haya gustado el resumen del capítulo 3. Decirme aquí abajo en la caja de comentarios que os ha parecido. Y si os gustó el vídeo dejad un like, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Os mando un fuerte abrazo, ser felices y ya nos veremos en el próximo vídeo. Muy buenas fanáticos del wrestling con un puto F5 Arabia me pone crazy. ¿Quieres una review? Te hago un detrás del K-Fape. También manejo tops.